Las condecoraciones, esas insignias que existen desde épocas históricas, fueron creadas para retribuir el honor y la distinción de actos y o servicios a un país. En las últimas décadas, algunas de estas entregas se han devaluado. Sin duda, el punto es que en esta última gestión, el criterio que a todas luces prevalece es el de concederlo a quienes como único mérito pareciera ser caerle bien al ministro de Defensa. Carla Musqui y Juan Carlos Sánchez con las condecoraciones y los condecorados más inesperados del ministro Cateriano. Vamos con la nota. Pedro Cateriano Bellido, ministro de Defensa. Tiene el agrado de invitarlo a la ceremonia de condecoración con la Orden Militar de Ayacucho, al señor Wilfredo Pedraza Sierra, ex ministro del Interior. Lo escuchó bien. Wilfredo Pedraza fue condecorado. ¿Cómo entender que la medalla que constituye la condecoración de mayor jerarquía castrense, reservada solo para actos de heroísmo o de engrandecimiento de la nación, sea entregada, sin más ni más, a ex ministros de Estado que salieron cuestionados del gabinete? ¿Qué has hecho para engrandecer la institución que te ha merecido la condecoración? ¿Cómo entender que la persona que por ley es el canciller de la Orden, el que preside el Consejo de Condecoraciones de las Instituciones Armadas, el que debería evitar que las medallas honoríficas pierdan valor, ahora las regala como si se tratara de simples prendedores? No podemos entender esto que es un regalo ni en cuestión de amistad, ni de servicio personal. Es servicio institucional. Sí, es él. El que ha repartido a diestra y siniestra estas medallas es el ministro de Defensa, Pedro Cateriano. Y la larga lista de altos reconocimientos incluye además a un grupo de funcionarios y amigos que trabajan muy cerca de él, entre ellos su propio asesor, Mauricio Novoa Caín. La pregunta es, ¿qué hicieron para ganarla? Viernes 23 de diciembre del año pasado. Era víspera de Navidad y el presidente Ollanta Humala todavía hacía frente a uno de los escándalos políticos más grandes de su gobierno. El caso Oscar López Meneses. No, no tengo ninguna relación con el gobierno. Mientras tanto, en el Salón Cáceres, en el piso 6 del Cuartel General del Ejército, se llevaba a cabo una sesión reservada con uno de los personajes cuestionados. Habían pasado solo cinco semanas del escándalo y ya estaban condecorando a Wilfredo Pedraza. El ministro de Defensa, Pedro Cateriano, le impuso el máximo galardón castrense por sus servicios excepcionales prestados a la nación. A pesar de la desventurada salida del sector de Pedraza, tras ponerse al descubierto una irregular protección policial en casa del exoperador Montesinista. He puesto a disposición mi cargo al señor presidente de la República. Tengo la moral suficiente, porque tengo las manos limpias, presidente. Asumo la responsabilidad política de lo que hoy ocurre en mi sector. Aquella vez Cateriano puso en el pecho, inflado de Pedraza, la orden militar de Ayacucho, aquella que se creó en 1932 durante el mandato de Luis Sánchez Cerro para recompensar los méritos a favor de la nación. La orden de Ayacucho es la más alta condecoración nacional que se otorga para la defensa nacional. Entendiendo de que la defensa nacional es cuando la patria está comprometida, especialmente en las guerras que se ha tenido. Si no ha participado en la defensa nacional, ergo, no se merece la orden de Ayacucho. Lógicamente, porque está hecho para eso. Pero, ¿qué dice el reglamento de la orden militar de Ayacucho? Esta solo se le debería entregar a conspicuos miembros de las Fuerzas Armadas del país y a los civiles que cometieron actos heroicos en defensa nacional. También a los que realizaron acciones que engrandecieron al Estado peruano. Wilfredo Pedraza cumple alguno de estos requisitos. Y hay condecoraciones que tienen una gran tradición por las personas que han sido merecedoras de esa condecoración que no la podemos desmerecer como distinción cuando le entregamos a personas que no lo merecen. Entonces tiene que haber, digamos, la vergüenza personal de poder también aceptar una condecoración. Y medallas como estas vienen siendo entregadas sin reserva alguna. La delincuencia ha existido siempre en el Perú. Por supuesto, pero fue Ollantón Mal el que dijo que nos iba a devolver la seguridad. El problema es que acá hay una histeria de la gente también. ¿Histeria? Así es. Histeria de la gente en plantear temas en este momento para afectar al gobierno. Juan Jiménez Mayor, el premier que salió del gabinete, aplastado por las críticas luego de decir que la inseguridad ciudadana era una histeria colectiva, entró por la puerta grande del Ministerio de Defensa y entró tres veces para recibir los máximos galardones a nombre de la nación. Hay una histeria de la gente también. ¿Histeria? Así es. Juan Jiménez Mayor ha recibido las más altas distinciones de las tres instituciones armadas. El 27 de agosto de 2013, la Orden Militar de Ayacucho. El 17 de diciembre, la Orden Cruz Peruana al Mérito Naval en el Grado de Gran Cruz. Y el 24 de enero de este año, la Orden Capitán Quiñones en el Grado de Gran Cruz. Esta última ceremonia se llevó a cabo en el Centro Aeronáutico de la Fuerza Aérea con un selecto grupo de invitados, entre los que aparecen nuevamente Wilfredo Pedraza, el jefe del INPE, José Luis Pérez Guadalupe y el ex procurador anticorrupción, Julio Arbizú. Entiendo de que en la conciencia de cada persona que otorga, que tiene la facultad de proponer, porque las condecoraciones se proponen, y si a juicio de quienes tienen la obligación de valorar los méritos y así lo aprueban, entonces la condecoración es procedente. Ahora, no podemos entender esto que es una cosa, un regalo, ni es una cuestión de amistad, ni de servicio personal. Es servicio institucional. Las resoluciones supremas firmadas por Cateriano y el presidente Humala que otorgan las condecoraciones de Jiménez Mayor tampoco fueron publicadas en el portal de transparencia del Ministerio de Defensa. Con estas fotos, sin embargo, podemos notar los gestos solemnes, pero también las plácidas sonrisas del ministro Cateriano y el ex-premier de Ollanta, Humala, quien ya luce la banda institucional y la codiciada medalla. Lo que viene enseguida es el abrazo de confraternidad. Las imágenes revelan entonces la amistad que reina entre Cateriano y Jiménez, quienes al término de la ceremonia posaron hidalgos delante de la pintura de nuestro héroe nacional, José Abelardo Quiñones. ¿Cuál cree entonces que son los criterios que toma en cuenta el Ministerio de Defensa para condecorar? Yo creo que habría que preguntarles, no solamente al quien otorga, sino al que recibe. Habría que preguntarles al que recibe qué acción distinguida ha hecho usted como para que lo condecore. Me interesa el reconocimiento de la familia y el reconocimiento de la nación, por el deber cumplido, el reconocimiento por el deber cumplido. Eso no se hace con los combatientes del Senempa, que fácil se la llevan otros. En esta historia de condecoraciones al por mayor, también ganan los amigos y funcionarios más cercanos al ministro de Defensa, Pedro Cateriano. Y aquí, nuevas fotografías. Solo el 2 de octubre del año pasado, se otorgó la Orden Cruz Peruana al mérito naval en el grado comendador, a la directora general de Planificación y Presupuesto, Juana López Escobar, a la jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica, Paola Lobatón Fuchs, y a la directora de Programación e Inversiones, Julia Caballero Vizcarra, por sus comprobados servicios prestados. ¿Es acaso esto suficiente? En fin, usted no los pierda de vista, y menos aún a las medallas que cuelgan como preciados collares de oro. Pregunto, ¿cuál es la acción distinguida que ha permitido el agradecimiento de la institución? No la actividad rutinaria, no el cumplimiento de la función, no el ser puntual, no el trabajar durante largas horas. Eso es un trabajo diario común y corriente. Una condecoración es una distinción por un hecho que realza su participación y que permite el engrandecimiento de la institución. Pero estos regalitos de la Marina también llegaron al secretario general del Ministerio de la Marina, Manuel Mezones Castelo, y al mismísimo asesor de Cateriano, Mauricio Novoa Caín, un amigo de la universidad que, según nuestras fuentes, goza de la entera confianza del ministro. ¿Me confirma que se llevaron a cabo las ceremonias de condecoración al exministro Pedraza y al exministro Jiménez? ¿Y a los funcionarios del sector también se les condecoró? ¿Y a los funcionarios del sector también se les condecoró? ¿Y a los funcionarios del sector en la oficina no les podría explicar? ¿Cree que el tema de las condecoraciones, de las premiaciones, se ha masificado, ya perdió su virtud, ya se desnaturalizó? Bueno, quien haga eso, lógicamente está atentando contra la propia condecoración, de manera que eso sería muy lamentable que ocurriera, porque se desvirtúan los valores. Y nosotros hoy día tenemos más que nada luchar por la permanencia de los valores. Dicen que a Cateriano no le gustan las ceremonias de condecoración y que por eso en noviembre de 2012 modificó el reglamento de las Fuerzas Armadas para recibir las distinciones que por ley merece, pero sin acto alguno de por medio. Entonces preguntamos, ¿qué pasó, ministro Cateriano? ¿Por qué apareció en la foto de tantas otras herméticas premiaciones? Cateriano, cuando no, ya ese portal del Ministerio de Defensa deberían quitarle de una vez el término de transparencia, porque de eso no tiene absolutamente nada. Hacemos una breve pausa en el programa, pero no se mueva, porque más adelante empezó la campaña electoral municipal en las calles. Ni se imagina. Ya regresamos. Su consumo frecuente, indiscriminado, literalmente podría perforar nuestro estómago y aumentar el riesgo del cáncer más mortal en nuestro país. Entonces, de hecho, cuando tú hablas del cáncer de estómago, estamos hablando de prácticas alimentarias. Siéntese y tome mucha atención, que todo depende de lo que usted se lleve a la boca. El peruano confunde comer rico con comer bastante. ¡Gracias!